Buenos días, mi gente hermosa, cuerpos latinos, cuerpos latinos, mami, mi kick reductor, reduce la grasa, elimina el colesterol, feliz jueves, por acá estamos súper activadas con las mejores energías, haciendo un pequeño chequeo, dándome mi moza de reductor, a ver cómo va este abdomen, porque ando enfocada, ando cuidando mi alimentación, haciendo las cosas correctamente, así que voy por una transformación increíble, esto es, mira mi cesárea, cesárea, dos muchachos, dos cesárea, corte de trompa, yo te corta, yo te quemada, voy para tener tres años, sin línea de presión, sin envejecimiento prematuro, si yo puedo, tú también, solo tienes que invertir, esta vez únete al equipo de transformación, el team cuerpos latinos, cuerpos latinos, mami, estamos en más de 95 países, así que toma la decisión y prepárate muñeca, porque pronto viene el reto de 21 días, nene, con el kick reductor, mami, esto no puede formar, nada, 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 nada.